mi princesa gracias aquí aquí entregándole esta silla que mi amiga dejó para que se la dé personalmente a usted porque yo a mí me dicen que le den a las personas que no que manden a ciertas segundos mi amiga carolina usted más o menos cuántos años tiene en la parándula cuando comenzó usted su vida cuando salió del clóset como se llama vulgarmente hace cuántos años tenía 16 años y aquí le contó primero la mente que te preguntaban los hombres a su papá su mamá o a quién o a sus hermanos no yo yo nunca le dije nada a mi familia yo todo me lo quedé para mí y cuando yo ya dio a conocer cuando ya dio a conocer su qué pasó aceptaron no le aceptaron adiós gracias a mi familia nunca me dio la espalda para nada y hasta ahorita y hasta ahorita no me dan la espalda porque yo estoy yo sé lo que estoy y mientras que yo me sé comportar esto no le interesa linda mi naomi linda mi naomi siempre será único porque hay gente que hay gente que no hay gente que no hay gente que no lo inmigra y no lo enigra pero usted no tiene no se deje de inmigrar porque usted es un ser humano porque es un ser humano como cualquier ser humano claro pero usted tiene tiene esposo no 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 para nada para nada para nada no 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 tengo caprichitos más bueno pero usted si ha tenido una pareja así que y cuántos años con una pareja y qué pasó no porque me tuve que ir a europa y se quedó aquí y ella se hizo de mujer y todo eso ya y se abrió oiga y pero usted por su condición que se ha sido discriminado usted no adiós gracias nunca nunca he sido discriminado por lo que yo soy porque ya la gente sabe lo que uno es en ante en ante la que los discriminados no la policía nos lleva a preso y todo eso cuál hace te estoy hablando hace unos 20 años atrás 30 pero cuando llegó mario cabeza que era peor y ya no existía ante ahora ya no ahora no ya ahora no respetan y todo eso son organizados también claro ya tenemos nuestra fundación y todo eso a ustedes son respetados pero usted si fue discriminada alguna vez o no 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 se consideró discriminada por nada pero yo veo que por aquí usted es querida pero todo el mundo me quiere porque me hago ganar el cariño de la gente bueno no me muchas gracias por la entrevista que dio la gente ya le voy a conseguir un pollo para usted gracias aquí aquí hablando con el tiling tiling de parte de la chica chú que no me había conocido por aquí ya me ve aquí yo soy la chica chú señor tiling usted que no me conoce una vuelta por dios por gusto caprichitos más ya no se cuide este